Aquí bien rodeado de la territoria, por supuesto, de los hijos de Delibes, Adolfo Juan, director general de Medio Natural, y bueno, pues en un día yo creo que muy bonito, primero muy bonito meteorológicamente, más bonito todavía por el entorno, que es un auténtico lujo estar aquí, y desde luego pues el motivo, el motivo en el marco del centenario de Miguel Delibes, que bueno, fue el año pasado, en octubre, pues un acto en el que se mezcla la festividad o la celebración del Piernon Flor, que es tan característico y seña identidad natural de este territorio, de esta sierra, pues recordar al Delibes de Gredos, un Delibes que amó Gredos, que amó la naturaleza, un adelantado a su tiempo, un visionario que ya en el año 75 avisaba que no podría ser la vida si no estaba coordinada con la naturaleza y se hiciera de forma sostenible, un término que ahora aparecía, pero que Delibes ya hace tantos años ya ponía encima del contexto social y de la discusión, y con aquella expresión suya que para el mundo que yo me apeo si seguimos degradando o seguimos teniendo una autorización abusiva, una equilibrada de la naturaleza. Yo creo que es muy importante traer a colación lo que él dijo como filósofo, porque no era un escritor solo, era un filósofo, un naturalista, y yo creo que el sitio ideal es este, es decir, es una llamada a atención, en un momento en el que estamos sufriendo unas consecuencias de una pandemia que deriva en definitiva de la relación inadecuada del hombre con la naturaleza, el traer aquí al Festival del Pierron Flor a Gredos la figura naturalista, la figura abulense, la parte abulense y de Gredos de Miguel Delibes, pues es un placer. Y se ha rodeado además de sus hijos y de todo el territorio, las alcaldes, las alcaldes y todas las instituciones que le quieren, que la aprecian, y que pues es un santo y seña de nuestra cultura en Castilla y León, y desde luego también del patrimonio natural. En ese sentido, pues muy contento. Hay una exposición preciosa, que va a ser una exposición itinerante por todas nuestras casas del parque, y que yo creo que animó a la gente a verla aquí, o en las diferentes exposiciones que se harán, los diferentes lugares donde tenemos las estructuras de bienvenida a nuestros espacios naturales.